Fidel, ya el partido y Bolivia se lleva la victoria arrancando el mundialito. En este momento me encuentro con uno de los jugadores más destacados del partido. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Principalmente, gracias a Dios por esta victoria. Dimos todo de nosotros y a seguir en el campeonato. Leonardo, ¿cómo te sentís en este encuentro internacional y en esta ocasión junto a Brasil? Muy contento porque me siento feliz porque me convocaron y voy a dar todo para salir bien. Ha sido una elección muy difícil. También están los mejores representando no solo a Santa Cruz, sino a Bolivia. Sí, todo el año entrenamos para este campeonato. Muy bien. También hay una exigencia grande, siendo que tenés a un maestro como papá. Sí, mi padre me vino a ver. Yo creo que estaré orgulloso. ¿Es muy importante también el apoyo de la familia? Es mucho, mucho el apoyo de la familia. Muy importante. Muy bien. Nosotros, en nombre de Fútbol Condé, queremos agradecerte por la entrevista. Te deseamos mucho éxito en esta versión del mundialito y a seguir adelante y a seguir representando a Bolivia. Muchas gracias y que la pasen bien. Buenas noches.